¿intencional o es algo que...? Bueno, yo creo que el guionista es guionista, y se cuentan sus historias las cuentas. De hecho, muchos guionistas que trabajan en televisión han hecho películas, y... otra vez, con lo cual... Si pasa que es cierto que también es un tema sensible ahora, porque de la impresión, yo creo que esta pregunta y el tema del HBO y demás, tiene que ver con que, creo que está la impresión de que en los últimos 15, 20 años la televisión adelantó al cine. Como siguió el cine, tradicionalmente, cuando yo tenía 15, 10 años, el adjetivo televisivo... Sí, era... Exactamente. Ahí está, digamos, un poco, está esa impresión como que, por lo menos para la narración, la televisión tiene ahora una... Yo estoy un poco con David, yo creo que en España se han hecho películas, series de televisión muy buenas desde hace muchos años, pues está por lo Jiménez, ligada central, y no entiendo por qué últimamente se reivindica la forma de hacer... Pero, porque no es excluyente, o sea que que además a mí me parece que hay una cosa estupenda que tienen las series, las de allá, las de acá, y las de Macuyá, es el espacio, o sea, cuando tú escribes para una película tienes hora y media para contar una situación, para contar un personaje, unos personajes, una situación. Cuando escribes una serie, que además ahora en España se está haciendo mucho, son series de 8, de 10, de 12 capítulos, tienes esta cosa de los novelistas del 19, por entregas, entonces tienes...